en el podcast del Deportivo Independiente Medellín hoy con dos eh nuevos invitados primera vez que vamos a realizar una entrevista con dos protagonistas Nefer Díaz Samir Mayu. Muchachos bienvenidos ¿Cómo están? Eh ambos del equipo sub-20 ¿Cómo va? ¿Cómo va este año deportivo? De pronto Nefer va a contarnos un poquito del proceso que está viviendo que tuvo una dificultad Samir ya con más continuidad jugando ¿Cómo van? No pues primero que todo hola a toda la familia poderosa eh ha sido un año muy bonito muy especial he vivido experiencias únicas pues en el momento estoy lesionado pero pues son cosas de. ¿Qué te lesionaste? Me me rompí el ligamento cruzado y me retiraron con los meñizcos. ¿Cuánto llevas ya de operado? De operado llevo seis semanas. Bueno ahí vas viene el proceso. Amir ¿Cómo va? ¿Qué tal este año? ¿Cómo ha ido este dos mil veintitrés? Hola buenas tardes eh muy bien gracias a Dios hemos venido trabajando en equipo y pues vamos por muy buen camino. Bueno vamos a arrancar a contarle un poquito a la gente que que no los conoce tanto o que pronto no conoce ustedes ya los han visto ya se ha visto la oportunidad de jugar con el primer equipo pero que no sabe dónde cómo es la historia detrás de dónde empezaron a jugar fútbol primero de ver dónde dónde empezaste a jugar fútbol dónde naciste. Pues yo nací a Santander de Kilchau, Cauca, empecé a jugar a los cinco años y ahí empezó todo. ¿Con quién? ¿Quién tenía el primer balón? ¿Te acordás o algo? Mi papá, mi papá siempre estuvo ahí apoyándome. ¿Cómo eso del fútbol? Sí, incluso me compraba pelotas a diario o muy de seguido porque la mantenía añando de tanto jugar. Y Samir ¿dónde nació primero? ¿Hace cuánto? En el apartado de Antioquia. Antioqueño y ¿cuándo empezaste a jugar fútbol? ¿En qué año naciste dos? 2003. ¿Ya cumpliste los 20 años? Sí, a los 20 años. ¿Y ¿cuándo empezaste a jugar fútbol? A los cinco años también. ¿Cinco años también? Así es. ¿Y cómo fue? ¿Quién fue la persona que te dio la primera pelota si te acordaste? Siempre mi papá, mi papá también. Yo mucho y mi madre también. Jugaban, los papás de algunos de ustedes jugaban, no profesionalmente, pero mis papás. Sí. ¿Y qué tal? ¿Jugaban bien? Sí, jugaba volante y decía. ¿Cómo llamaba a tu papá? Me dije, Nate. Me dije, Nate. ¿Jugaba volante y decía, ¿Lo viste jugar alguna vez? Sí, como tres veces. ¿Qué? No, jugaba bien. Jugaba bien. Muy calidos. Sí, y tu papá. Y mi papá jugaba de nueve, pues me contaron. El profesor mío con el que estaba me contó que era muy buen delantero. Sí, bueno, y le salieron jugadores completamente distintos. ¿Cuál es su posición? Contale un poquito a la gente, ¿cuál es su posición y tus características? Pues primero, juego volante seis, volante ocho. Me caracteriza mucho por conducir bien la pelota, recuperación rápida y dar amplitud y buen juego del equipo, buen manejo. Y también. Yo juego volante seis y diez también y estoy muy fuerte en el uno contra uno defensivo y también soy muy fuerte en el conducción de balón. Bueno, distinto, soy el papá nueve, el papá diez, ustedes ya más en primera línea y más de tener la pelota. Cuando llegaron a, primero a la ciudad y si llegaron a la ciudad y no hay deportivo independiente Medellín, ¿cómo fue esa llegada al club? No, pero primero llegué directamente al club. ¿Cómo fue, cómo fue, cómo fue tu historia para llegar a Medellín? En el anterior equipo que estaba, que se llama la quema alemana, estábamos jugando de Cali, de Popayán. ¿De Popayán? En torno a la América en Cartagena. Y ahí me vi el profesor Botero y FEDESPA, pues el director deportivo de ahora. Y ahí hablaron y decidieron traer uno para acá para hacer parte de la subvención. ¿Cuántos años tenías? 17. ¿Y qué tal, cómo es que aún no llegué jugando en Popayán, que llegué a buscarle el deportivo independiente Medellín? ¿Qué sentiste? ¿Te emocionaste? ¿Te habían buscado de otros equipos? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, pues hasta ahora me di cuenta que tenía otra fuerza de otro equipo, pero la mejor era estar aquí en el equipo del pueblo y la verdad es como algo que uno no puede como explicar porque verlo por televisión un día y al otro día estar compartiendo con ellos, experiencia maravillosa. Entonces, ¿de una, qué dijeron tus papás, por ejemplo, que dejar de ir a un hijo a otra ciudad, lejos de la casa? No, estaba muy feliz y pues ya acostumbrado porque de los 13 años he estado viviendo por fuera, entonces ya es como de costumbre. Y Samir, ¿cómo fue? ¿Quién fue ese contacto? ¿Cómo fue? El año pasado yo estaba en Rojo Fútbol Club y pues el dueño de Rojo, que es mi empresario, me dijo que ni ir a hacer pruebas a sacarme de gym y estuve como dos meses entrenando y ahí fue que llegó Otero y me dio el sí. ¿Cuándo habías llegado a Rojo? En el 2020, 2020 estuve acá. ¿Y cómo salió esa llegada? ¿Porque estabas en Apartado o ya estabas acá? ¿Cómo? Duré dos años acá jugando en Sol de Oriente, sí, y ya después regresé a Apartado y en el 2019, en diciembre, volví a a Rojo y ya en el 2020 ya me quedé ahí en Rojo. ¿Y cómo, cómo lo vivieron tus papás? No, muy bien. ¿Ves? Porque ya habías venido, vuelto, estar como en ese día y vuelta que de pronto era algún momento en que uno duda, ¿será que sí voy a estar, no voy a estar? No, sí, mi madre siempre me ha apoyado donde es. Vaya, mijo, yo la apoyo, mi padre siempre, mi familia siempre me ha apoyado en ese tema, entonces es importante para uno. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir lejos de los papás? ¿Cuántos años vos llevabas NeverSing sin vivir con tus papás? Con este, cinco. Y pues es un poco complejo cuando tenés situaciones como emocionales o una muerte de algún familiar, pero pues son cosas que pasan en este salón. ¿Te ha tocado alguna situación? Incluso estando aquí me pasó justo el día que me lesioné. Sí, precisamente ese día. Sí. ¿Y en quién te apoyaste, qué hiciste, cómo manejaste esa situación? No, pues con calma porque era algo que se veía venir y pues mi papá siempre me dejó claro que uno nace, se va a morir y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y va a autocumplirlo. No hablaste con alguien, te encerraste a llorar con alguien porque es normal llorar en esas situaciones. No, nada, estaba en ese clase de ruido, estaba tranquilo. Sí, incluso estaba más pendiente pues de la lesión que lo hiciste con yo, sí. Bueno, ¿y para vos qué ha sido lo más difícil de vivir? ¿Cuántos años has vivido lejos de tus papás? Cinco años también. También, ¿y qué ha sido lo que vos decís, me dan muy duro tal cosa? Mi mamá. Sí. Sí, siempre la extraño, siempre pienso en ella y me aboneo a veces también por ese tema, pero ahí estamos en la lucha para cumplir nuestro sueño. Mucha gente a veces no entiende que ese tipo de cosas a ustedes los jugadores que desde tan niño les toca bien sin los papás los ha llegado a afectar en algún partido y ustedes sientan, emocionalmente no estoy, por eso me rendí. Sí, 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 claro, pero esas cosas pasan tanto para bien como para mal, porque digamos, por esas cosas te motivas y por esas cosas también en algún momento te vas a amenar. Entonces, algo normal que hay que saber manejar y tener la madurez necesaria para hacerla afrontar siempre. Ustedes hablan de madurez, pero tienen 18, 20 años, dicen los niños que el fútbol los ha ido llevando. ¿Quiénes han sido sus apoyos estando fuera de casa? ¿De quiénes ustedes dicen? Esta persona para mí me marcó de pronto vos cuando saliste primero en Popayán, Samir, de pronto alguien aquí en Medellín, alguien de pronto de la institución que ustedes digan, esta persona ha sido importante en mi proceso. No, pues el otro equipo siempre tuve como padrinos, pues por llamarlo así, que estaban ahí apoyándome, dándome consejos en todo momento. También mis padres desde lejos siempre llamándome, deseándome lo mejor y ayudándome. Y ahora acá en el equipo del pueblo, pues siento que todas las personas de la parte administrativa me tienen muy pendiente de mí, me ayudan, me apoyan, me aconsejan. Incluso jugadores del equipo profesional siempre están pendientes y dándome consejos para salir de los momentos difíciles y en los momentos buenos siempre mantenernos bien. ¿Y Samir? En el equipo anterior también me apoyaban bastante y siempre están pendientes de mí, acá cómo me va y todo. Y ahora último no me estaba yendo bien, tú último, sé, como dos partidos atrás y Botero me cogió y me dijo, venga, que ya estamos en la reta final, necesito que se concentre, que resuelva esos problemas, si no yo le ayudo y eso, y eso también es importante para mí. Bueno, usted ya, Samir, tú la oportunidad de debutar, de haber estado constantemente con el equipo profesional. ¿Cuál fue ese primer entrenamiento y que se acuerdan de la primera vez que jugaron con el equipo profesional o que entrenaron con el equipo? ¿Cómo fue ese llamado primero? Contemos toda la historia. ¿Quién les dice? Porque me imagino que debe ser muy emocionante que por primera le digan a uno, mañana entrenas con el equipo profesional y qué recuerdan de ese día. Pues así no fue un entreno, fue una práctica entre la sub-20 y el equipo profesional. Y después de la práctica, cambiando, se acercó a mí, habló conmigo, pues ya lo distinguía y había compartido con él. Me dijo que estaba muy bien y que tenía que seguirle dejando. Y como tres días después, Fede Espada me habló y me dijo que el técnico ahí González y el cuerpo técnico estaban muy contentos conmigo, con mi rendimiento y que le gustaría que en algún momento estuviera pues al mando de ella y pidiera aportarle al equipo. Samir. En sí, el primer día en sí no me acuerdo, pero David González sí me estuvo escribiendo y me dijo que le había gustado el trabajo que yo venía haciendo en la sub-20 y que me quería en el primer equipo. Y pues ahí empecé a subir con la profesional y todo es loco. Empezaron a dar consejos, me empezaron a enseñar cosas porque uno no sabe qué pasan allá en la previsional. Entonces, eso fue lo que pasó. Con algún juzgador se quedaron mirándolo porque lo admiraban y de pronto lo tuvieron ahí como compañero. Les pasó de pronto que tenían algún juzgador como referente y tuvieron la posibilidad de tenerlo o ahora lo tienen. Sí, a mí sí, en algún momento con Alvarado. Porque siempre tuve como esa imagen de él cuando estuvo en la Selección Colombia en sus 23 y jamás pensé pues compartir entreno o convocatoria con él. Y Samir. Daniel Torres y estar al lado de él es una motivación muy linda para uno, la verdad. ¿Quién les ha hablado? ¿Quién los ha regañado? De pronto nadie habla de que también hay intensidad, de que hay que correr, de que les hablan de manera positiva y no lo veamos como... Yo sé que ustedes no lo ven como un regaño para mal, sino como... Bueno, hay que poner porque estamos en Medellín, porque esto se hace así, o sea, 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 a algunos de los dos le pasan. Sí, claro. Sí, en fin, en los entrenos, pues, es normal que pase eso, ese tipo de cosas. O sea, incluso Cetreda, Icky, Daniel Torres, Monsalve, Alvarado. Bueno, una cantidad de jugadores que ya no hacen ni parte del club, como el loco, siempre estuvieron ahí apretando, apretando para que las cosas se dieran en algún momento. Y a mí... ¿Te acordes de alguno así? Loaiza, uno de los que me decía, que me decía que estuviera ahí en la marca que he pegado. Este, John Palacio también, Luciano Pong. Claro, lo hacen también porque ustedes están llegando a sumarles y tienen que en algún momento jugar para eso, porque la gente no crea que es por mal o por envidia o por novatas, sino que es porque lo hagan bien, interesados que lo hagan bien. Me voy a quedar un momentico con Samir porque tuvo la oportunidad de debutar. ¿Cómo fue? Contanos todo lo que llevó a jugar un partido profesional. Antes de entrar, pues... ¿Cuál fue? ¿Medellín Chicó? No. ¿Cuál fue el primero tuyo? ¿En Chicó? Sí. En Chicó. Exacto. ¿Quién te avisó? ¿Qué ibas a viajar? ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? Simón y yo estaba viviendo en eso, vivía en Guarnes. Y yo estaba allá y como a las cinco, a las cinco me entró la llamada que tenía que viajar. De una vez yo, yo no me esperaba eso. De una vez me echa a llorar la verdad porque no me esperaba eso. De una vez llamé a mi mamá y le conté todo. Y mi mamá estaba contenta. Y ya después, al otro día viajábamos y una motivación muy linda ver a todos los compañeros de uno. Pues es una inspiración que uno no ha esperado como de la noche a la mañana. Entonces, estaba muy contento por esa parte. ¿Qué te dijo ahí cuándo ibas a entrar? ¿Qué te habló? ¿Te dio alguna recomendación especial que vos recordés? Pues no, que confiara en mí, también en Cunda que se fue, también me dio que confiara. Que confiara en mi talento, que si estaba ahí era por algo. Entonces, yo entré con la motivación y con la confianza que ellos me habían dado. Entonces, entré a la cancha así. ¿A quién llamaste a darle la noticia de primera? A mi mamá. De una. De una. ¿Qué hizo? ¿Qué te dijo? No, estaba toda contenta, emocionada. Decimos, pues, ¿y qué tal esas sensaciones de uno entrar a fútbol profesional? ¿Qué es otro ritmo? ¿Qué vive en televisión? Antes de entrar, pues, sentía ansiedad. Estaba muy ansioso por entrar. Y ya cuando me llamaron para entrar, estaba nervioso, estaba nerviosa. ¿Cómo fue la primera pelota? ¿Te acuerdas o no? La primera pelota. No me acuerdo, pero la vi bien. Ahí te agarras de confianza. ¿Qué dice? La primera voy fijo. Sí, ahí me llené de confianza y me fui asociando con los compañeros. Ya tapeía el balón. Y todo. Una plaza muy difícil que les tocó, pero bueno. Ha sido una gran experiencia. Vamos a hablar un poquito de ustedes dos. Juegan en posiciones similares. Bueno, jugadores los dos. A ver, ¿qué es lo mejor de jugar con Sabrina Lau? Bueno, ¿cuál es lo que vos decís, este señor me resuelve esto? O si se la oía, él pasa tal cosa. O sea, es muy inteligente a la hora de conducir el balón hacia el espacio y siempre ayuda a trabajar en la parte defensiva. No, lo que me gusta de Nefer es que cuando uno pierde el balón, él siempre lo apoya a uno y uno se tranquiliza porque uno sabe quién está allá atrás y realmente va a recuperar el balón. Y también es muy importante con el equipo, para apoyar mucho al equipo cuando tiene el balón. ¿Quién pega más de los dos? No, a él. Sí. ¿Quién hace más goles? ¿Siempre viste a hacer goles o a Chirmedin? No, muy poco a hacer goles, pero ya acá en Medellín como me cambiaron de posición, ahora estoy jugando más adelantado, entonces estoy haciendo más goles por eso también. ¿Quién es más líder de los dos? Mira. ¿Quién es más técnico o habilidoso de darle a jugar de pantalla? Los dos, los dos. Sí, te gusta saber esa posición. Sí, claro. Sí. ¿Quién es el nuevo jugador con el que han compartido cada uno? ¿Con el nuevo jugador que han compartido? ¿En la Sub-20? ¿En la Sub-20 del equipo profesional? En la Sub-20 tengo dos. ¿Quién? Él y Graciano. ¿Pero él porque está aquí o...? No, 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 yo siempre se lo he dicho, claro. ¿Y Graciano? Y Graciano. ¿Y vos? También Graciano y él. Bueno, siempre siempre... ¿Y Graciano y Graciano? En el equipo profesional, Alvarado y C3. ¿Y Damiro? Lo Aiza y C3. Vamos ya para finalizar, para que la gente seguramente lo van a seguir viendo, porque van a estar constantemente con el primer equipo. Primero preguntarles dos o tres cositas para que cerremos su sueño. El independiente de Medellín, como futbolista y como persona. Ahora mismo, recuperarme de la mejor manera. Y aceptar todos los cambios que están sucediendo en mi vida. Tomarlo de la mejor manera. Y apoyarme a las personas que siempre han estado ahí para poder sobresalir. Y cuando vuelva a hacerle la mejor manera. Y tu sueño, ya cuando todos sabemos que vas a volver, que lo voy a hacer de muy buena manera, porque conocemos lo que sos como persona y como deportista. ¿Tu sueño deportivo en Medellín? Sueño deportivo... Pues, primero, debutar. De ahí empezarle a sumar y aportar al equipo de la mejor manera para así conseguir títulos. Y Samir, ¿ahora deportivo y como persona o si te ves jugando en otro equipo o en Europa? Ahora mismo, pues, estar en el primer equipo y poder estar convocado en los partidos, en los próximos partidos. Y apoyarle al equipo. Y ya en el futuro, ya, pues, estar en Europa, en un mejor equipo fuera y poder sacar a mi familia adelante. ¿De qué equipo son hinchas fuera de Colombia? Yo del Real Madrid. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund no es muy común, ¿por qué ese equipo? Porque cuando estaba más pequeño vi a Reut, en su mejor momento, me gustaba mucho. Incluso alcancé a ver a Adriancho. Y habrá más que todo en videos de YouTube y me gusta mucho la afición, cómo alientan el equipo. Y ahora último, Belligan. Me gustaba. Demasiado. Y Lewandowski también estuvo ahí. Demasiado. El jugador referente de ustedes de niños. Que primero se acuerden que vieron. O sea, que ustedes de niños vieron y me dijeron, este puede ser mi ídolo, mi referente, quisiera ser como él. Yo creo que, creo que sí busques. También. Pues de niño a niño no me acuerdo. O el que primero te acordes que, que díganse, me lo vi. Me gustó, canté. Y busqué. Bueno, muchachos. Un gusto hablar con ustedes. Se nos fue rápido este ratico. Esperamos seguirnos viendo. La gente ha estado muy pendiente de ustedes, del equipo Sub-20, de tu recuperación. Que sea el inicio de una gran carrera y que más adelante nos sentemos a contar historias de debut, de títulos y demás. Ahí los dejo para que se despidan de la gente, de los hinchas del BGD. Bueno, muchas gracias. A todas las hinchas, pues, Rosa, muchas gracias. Y nos vemos. Un saludo. Chao, chao. Muchísimas gracias. Espero que sigan apoyando. Gracias.